Somos Pachacuti, hombres y mujeres, somos Pachacuti, hombres y mujeres Somos de la selva, tigres y mexicas, cruzando fronteras, vamos a la selva Vamos cruzando la selva a luchar, arriba, arriba las palmas, arriba Aníbal las palmeritas, seguimos, vamos luchando, arriba las palmeritas, seguiremos más de cuando Nuestro amigo Paul, renduro de Pachacuti Saluditos para Carlitos Producciones Internacional Somos Pachacuti, hombres y mujeres, cruzando fronteras, vamos a la lucha Hombres y mujeres, nadie se detiene, somos de la selva, hombres y mujeres ¿Dónde se encuentran mi gente en la selva? Arriba, arriba las manos Arriba las palmeritas Arriba las manos, porque no tenemos bandera Arriba las manos, arriba, arriba, saltadito, saltadito Así, así, así Que siga bailando, que siga chupando La cervecita arriba La cervecita arriba Para queridos producciones Es el único De mi cuadro Vamos Arriba las palmeritas Así puede detener Somos hombres de la selva Arriba las palmeritas Ayer lo puede detener Somos tines de la selva Seguimos luchando Hasta el final Seguimos luchando Donde se encuentran los chicos de la escuela Arriba, arriba Ese ánimo Así Así Y que viva la confiñal Y que viva la cuenca Arriba las salvas Adiós 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 Sim Adiós